La voy a hacer así para que... A ver... Estiro piernas. ¡Venga, nada más! ¡Venga, Rudy! ¡Venga, Rudy! ¡Una, dos, dos! ¡Eso! ¡Abre las piernas! ¡Abre las piernas! ¡Ahí va, ahí va! ¡Abre las piernas abiertas! ¡Vámonos a la chompa! ¡No, dale! ¡Quiero detenerte porque te caes menso! Perdón, Dani. Primero tú, primero tú, primero tú. ¿Eh? ¡Va, Dani! ¡Va, Dani! ¡Venga, Dani! Lo tuyo, lo tuyo es ser coronista deportivo, Lacho. Sí, no, yo sé. Este, mi querido Rudy. ¡Eso! ¡Ajá! ¡Bien! Oye, bájale tantito las luces. Y aquí ya empezamos. Venga, venga, Rudy. Venga, Rudy. Parece chilito esto. No, no te lo vas a meter, güey. ¿Vas? Venga. A ver. Te detengo, güey. Dale, dale. ¡Vas, compare! ¡Vale, compare! ¡Gracias! Tienes que echar la cabeza para atrás, obviamente. Tienes que echar y puro abdomen. Puro abdomen. El pecho. Fíjate que no estás tan distante de hacerlo bien, ¿eh? Ahí está. ¡Bien, todos! Ahí está. Muy bien. No luces ni remotamente séxicos. Va el Cristo. Pero bueno. Va el Cristo. Cristo. ¿Estás listo, Rudy? Ay, no. Ok, voy a subir. Separo tela. Una mano. La otra. ¿Sí? Ahora voy a apoyar la tela abajo de mis brazos. Abajo. Exacto. ¿No te quemas? Exacto. Sí. ¿Puede pasar? ¿Y te pones a la puchera, sí? ¡No! ¡No, güey! Me vas a tirar. A ver, abre la toma porque sí se ve muy artístico. Es de las más lucidoras, ¿no? Esta postura. Sí, es súper lucidora. Súper lucidora. Ahora se va. Es complicada, ¿no? También, Zulet. Sí. Ahora, Dani, para que hagas una de estas y luego la inversión arriba. Eso, Dani, dale, Dani. Eso, Dani. Acábala. Oye, Zulet, ¿y necesitas hacer también pesas? O sea, ¿tú haces pesas para tener la fuerza de hacer esto? Yo no hago pesas para hacer esto. Deténme. O sea, esto me te da la fuerza. Jodido. Hazme básico. Ahí está. O sea... Pero sí sirve. Pero toda la fuerza... No, hazme básico con esto. Pero no, pero... Es que tienes que hacerlo en básico. Te vas a ir de boca y vas a estar del nabo porque vas a reventar algo. Ahí. A ver, plancarte. Ahora, ponte la tela atrás de las axilas. Empújame. ¿A dónde? ¿A dónde? Acá. Eso, ahí. Sale, 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 sale. Oye, Javi. Ahí está. ¡Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien! ¿Yo? Placarte viento. A ver. Sí puedo, Nacho. Sí puedo. Sí puedo. Primero sube. ¿Cómo vas a subir? ¿Ya sabes cuál? Normal. Básica. 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 Venga, Rudy. Venga, Rudy. Haz básica, Rudy. Haz básica, Rudy. Básica. Mírame, güey. La básica, Rudy. Pisa. ¿Ves? Es que pisa y como quiera me voy para abajo. Ahí está, ahí está. Oye, pero ya estás sudando cañón, va. Sí, güey. Complicado. Es atorado para que hagan los brazos. Oye, ¿cuánto dura una clase de esto? Pues una hora. Una hora. Porque tienes que tener un calentamiento, un warm-up. Sí. Ajá. Un calentamiento de unos 15 minutos. Ahí puedes meter. Y luego, ¿cómo vuelvo a subir? Ahí quédate, ahí quédate. Ahí. A ver la tela. Ya lo estoy logrando. Ahí está. Ya lo subas. Ya lo subas. Separa la tela. Separa la tela. Ahí está. Mete un brazo. Mete un brazo. Agarra arriba. Agarra arriba. Agarra arriba. Agarra abajo. Agarra abajo. Agarra abajo. Pues, ¿cómo? Agárra aquí, aquí. Aquí. Estoy entendiendo. Agarra, agarra, güey. Hazme caso a mí. A mí. Oye, Azulet. Dime, Azulet, dime. Es que hazme caso y todo el mundo va a ver. Parece niño. Parece niño. Aquí la maestra soy yo. Ándale, cámico. Siéntese todos y a la fregada. Vámonos. Parece niño. Dios, ¿verdad? Entre las telas. Ya no vamos a dar el siguiente ejercicio todavía. A ver. Tú dile, Azulet. Subo. Otra vez. ¿Subo? ¿Subo? Eso. Ajá. Ahí quedas. Ahí viste, ¿eh? Separo la tela. Cuando se se paga, Azulet. No te ayudo. A ver. Parece niño envuelto, ¿verdad? Sube con la tela separada. Oye, parece niño de María. O sea, de las Marías en los semáforos. El Rudy. ¿Qué dijo este güey? Que parece niño de María. O sea, venga, Rudy. ¿Otro que quieres hacer? Vamos a hacer la resistencia. A ver, a ver. Otra vez, otra vez. Sí, para que Rudy... A ver, descansa tantito. No, otro. ¡No, sí puedo! Porque va a ser otra. Este sí te va a salir, Rudy. Mira, esta es la resistencia. A mí el Cristo no sale. No te sale. ¿Te pones rebozo? ¿Rebozo? Rebozo, ajá. Primero vamos a hacer aquí para quedarnos, para agarrar resistencia, en bolita y en escuadra. Y luego vamos a hacer lo mismo invertido. Aquí. ¡No invento! ¡Ah, no bueno! En bolita, en escuadra y regresa. ¿Qué pasó? ¿Tú puedes hacer eso y aplancarte? No sé. Sí, amiga. Es que lo hice en la clase, pero... A ver, pasa. ¿Lo hiciste en la nota? ¿No puedes? ¿No puedes? Por dentro, dátela, por dentro. A ver. Ay, güey. Es dos minutos de inversión. Lo hiciste en la nota. Estoy súper fuerte. Una, dos, sale. ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso, Dani! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Tres flancarte! ¡Ay, güey! ¡Bien! 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 Muy buena, flancarte. Oye, ¿no tienes vacantes de maestra? Oye, ya, ya. Asistente por vida. ¡Bien, Daniela! ¡Bien, Daniela! ¡Ay, güey! ¿Y luego? Lleva las piernas para atrás. ¿Para atrás de ti? Para atrás, hasta arriba de ti. ¿A ti? ¡A ti! ¡Eso! ¡Eso, Rudy! No eres tan inútil. Pero quédate ahí, quédate ahí. ¡Sí, coach! ¡Sí, coach! ¡Sí, me puedo quedar! ¿Me quedó arriba? Sí. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Tiro! ¡Eso, Rudy! ¿Y luego? ¡Cuatro! ¡Cinco! Pero a mí me ven las amígdalas como ellas. Es para resistencia, para agarrar, para poder quedarte ahí arriba cinco o tres minutos. Oye, pero a lo mejor también son un muy buen complemento para otros deportes. O sea, gente que practica otros corredores. No lo sé, ¿no? O sea, fortaleces mucho el core, ¿no? O sea, el área del abdomen. Porque cargas tu propio peso. Déjame hacer las abdominales ahí arriba. ¿Una más? ¿Una más? ¿Tenemos una más? ¿Una más? Una más. Una suerte más. Abdominales. Abdominales. ¿Dónde quedó mi chichero, güey? Abdominales allá arriba. Abdominales, muchachos. ¡Chequen! Este ejercicio está... A ver. ¡Ah! ¡No te roles! ¡Ey, neta, esto! ¡Aquí! ¡Le estoy en la posición! ¡No, solo bien! ¡Aquí va a estar! ¡Aquí va a estar! ¡No, no me inventes! ¡Uuuu! Este nomás lo hace Jean Claude Van Damme. ¿Quién? Jean Claude Van Damme, la de Policía del Futuro. ¡No manches! Creo que Chuck Norris lo puede hacer. ¡Bárbara! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, no, a mi respeto. No, no, no. ¿La inversión era... No, un abdominal, un abdominal. Es que no, no los voy a agarrar. ¿Qué? No, no. No, la inversión arriba. No puedo hacer eso, güey. A ver. La inversión, lo que hicimos ahorita, la inversión, arriba... ¿Dónde invertimos? Es mucho más difícil. ¿Qué? Es mucho más difícil porque no tienes apoyo del piso. Agua, Daniela, te vais a caer, ¿eh? Eso. ¡Bien! ¡Ah, Daniela! ¿Y ahora? Pues ya que se baje, güey, porque se cae. Esos son los ejercicios básicos para luego hacer los demás. No, pues bueno, no está tan básico. Eso es básico, Daniela. Bueno, Plancarte. Tengo que poner el Cristo. Sí, dale. Pero dime tú, ¿cómo es? Va. Oye, bueno, en lo que Rudy practica con Celeste, vamos rápidamente a ver un reportaje. Ya regresamos para ver si Rudy puede hacer el Cristo. ¡Los!